de la médica este miércoles del corazón las líneas aquí en cabina 8 0 9 6 8 2 9 8 50 la línea internacional 8 3 3 3 80 0 0 62 hoy hablamos sobre hipertensión arterial secundaria y antes de irnos a la pausa doctor quedaba a detallar las enfermedades endocrinas que están relacionadas también a esta elevación de la presión arterial en un paciente si ahí entran las afecciones de la glándula adrenal sobre todo ahí tenemos por ejemplo la síndrome de cushing tenemos el hiperaldosteronismo primario a eso debemos agregar obviamente no solamente el hiperaldosteronismo primario sino el síndrome de cushing el feo cromocitoma cuando afecta la glándula adrenal y entonces tenemos el hiper y el hipertiroidismo y el hipotiroidismo que son causas también de hipertensión el hiperparatiroidismo ya hablaba ahorita de el tumor de la hipófisis que le llamamos prolactinoma que se caracteriza por una elevación de los niveles de prolactina tenemos también la hipertensión causada por otros trastornos ya no solamente endócrinos en la que vamos a ver por ejemplo problemas de trastornos por uso de drogas especialmente tenemos inmunosupresores sustancias que se usan para tratamiento de enfermedades tipo autoinmune los antiinflamatorios son de los más frecuentes son los corticoesteroides y los no antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofen el diclofenat el selecocit todas estas sustancias si son usadas crónicamente pueden causar hipertensión arterial y daño en el riñón a esto debemos agregar drogas que se usan en el ambiente o el manejo de los problemas psiquiátricos algunos antidepresivos causan esto o antipsicóticos también hay otras supresores de supresores del apetito también pueden ser contribuyentes a aumentar la presión arterial como los derivados de anfetamina y anfetamina drogas como la anfetamina el uso crónico de anfetamina como también la cocaína son sustancias que pueden elevar la presión incluso hay quimioterápicos quimioterápicos que también pueden aumentar la presión arterial que debemos hacer vigilancia por ejemplo un medicamento que se usa mucho por ejemplo los nefrólogos lo usan mucho y los internistas y todos nosotros por ejemplo la eritropoyotina sobre todo la eritropoyotina recombinante que cuando la usamos debemos darle seguimiento al paciente porque estos pacientes pueden entonces aumentar su presión arterial y hay que tenerlos bajo vigilancia así el incluso sustancias que son derivados de hierbas por ejemplo el famoso saint john's word que se usa para los déficit de atención se usa para la menopausia este tipo de sustancias puede causar hipertensión como también jarabes que contienen derivados de la efedrina o de la pseudo efedrina porque son descongestionantes de sales que contribuyen a tener incluso hasta crisis hipertensiva en pacientes que no eran hipertensos y así vamos a encontrar una serie de condiciones que pueden favorecer el desarrollo de la hipertensión arterial se me pasaba ahorita con relación a riñón que también algunas uropatías obstructivas por ejemplo algunos pacientes que tienen litiasis renal van a desarrollar hipertensión arterial o una gran hipertrofia prostática y obviamente el uso de anticonceptivos orales prologados por lo menos cuando se han usado por varios años y es una causa reversible también de hipertensión arterial así como el uso también si son sustancias que contienen estrógeno que pueden favorecer el desarrollo de hipertensión. Doctor además de establecer esa buena historia clínica de hacer ese buen cuestionario al paciente investigar qué es lo que ha pasado con su salud de los últimos años para establecer si realmente se trata de una hipertensión arterial secundaria se mandan algún tipo de pruebas específicas para estos casos. Sí claro que sí dependiendo de los signos clínicos de la historia clínica y hasta de la historia familiar podemos inducir por ejemplo si el paciente viene es un paciente joven o aunque no sea joven si hay historia familiar de litiasis renales y de cálculos renales entonces debemos hacer un ultrasonido de abdominal especialmente buscando riñón dependiendo del comportamiento de la presión muchas veces pedimos una sonografía doppler por ejemplo esa paciente de ayer bueno se le va a hacer un ultrasonido doppler renal porque siempre personas jóvenes o relativamente jóvenes hay que tratar de establecer que no tenga una enfermedad renovascular y al mismo tiempo pues vemos a riñón o sea que descartamos las dos condiciones. Por ejemplo si es un paciente que tiene palpitaciones dolor de cabeza sudoración ha perdido peso entonces hipertiroidismo el mismo feocromocitoma que se comporta igual sobre todo si hay presencia de que tiene niveles discretamente elevados de glucosa porque se asocia con esto también si el paciente ha tenido hipertensión pero cuando se pone de pie hace hipotensión que es importante hipotensión severa la caída de la presión hipotensión postural pensamos en feocromocitoma y así si está dependiendo de los medicamentos entonces de eso depende de que nosotros vamos a determinar y así no le mandamos hacer todas las pruebas de una vez al paciente hay pacientes que por ejemplo si vemos que el primer screening que hacemos en todo paciente hipertenso es hacer un hemograma porque si tiene aumento de los glóbulos rojos la policitemia es una causa de hipertensión porque aumenta la resistencia vascular si hay que hacer un examen de orina para descartar si hay alguna patología renal vamos a hacer los niveles de colesterol y de grasa verdad porque necesitamos también establecer otros factores de riesgo que tenga ese paciente los niveles de glucosa y dependiendo de lo que vamos encontrando debemos hacer siempre niveles de potasio niveles de sodio niveles de calcio porque hay pacientes cuya hipertensión secundaria se caracteriza por eso por tener un potasio reducido por ejemplo o un calcio aumentado entonces de eso se trata de ir a buscar qué alteración tienen los electrolitos porque ya eso nos puede inducir a que puede podemos pensar en una causa de hipertensión arterial por ejemplo realizar un ultrasonido abdominal siempre será importante o un ultrasonido o sea una sonografía del tiroides dependiendo lo que estemos pensando entonces tendremos que establecer prioridades no volvernos locos mandar hacer una cantidad de cosas al paciente sino porque también hay que pensar en costo-beneficio y eso es muy importante en el ejercicio de la medicina porque así usaremos los costos o los recursos para ir sobre un protocolo que nos va induciendo hacia dónde vamos si yo sospecho que lo que tiene un feo cromocitoma voy a hacer un ultrasonido obligatoriamente porque tengo que revisar la glándula adrenal tengo que revisar el trayecto de la aorta y hasta una tomografía si es necesario en cambio por ejemplo si es una paciente que hay evidencia de que pudiera tener un prolactinoma pues entonces a lo mejor yo digo espérate lo que debo hacerle a este paciente es una resonancia y que es un prolactinoma prolactinoma es un tumor de la hipófisis que es productor de prolactina una sustancia que tiene que ver inclusive las mujeres cuando tienen esto pues comienzan a tener se ven la presencia de que drenan leche por la glándula mamaria y estar embarazada que es lo que se llama galactorrea no siempre está eso pero está la adenoma se le llama adenoma hipofisario que comúnmente le llamamos y obviamente esto es sumamente importante esto es clave el uso de drogas o medicamentos si no le queremos llamar drogas sino medicamentos pero ya sabemos que hay las drogas ilícitas que también pueden asociarse con hipertensión entonces por supuesto iremos primero ¿verdad? hacemos función renal, función hepática, su hemograma, su orina, los niveles de glucosa, los lípidos, electrolitos y a partir de ahí comenzamos entonces a buscar obviamente todo paciente que va a hacer su evaluación cardiovascular su electrocardiograma y su ecocardiograma primero para ver si la hipertensión ha impactado o si existe alguna otra anomalía que pudiera estar condicionando por ejemplo hay una condición vascular que es la coartación de aorta es una estrechez de la aorta torácica que se observa porque es congénita y muchas veces el diagnóstico se hace tardío en pacientes que son hipertensos reverdes y es muy importante porque estos pacientes pueden tener otras anomalías como aneurisma a nivel del cerebro que muchas veces lo que los lleva es una hemorragia cerebral y por ahí terminamos haciendo el diagnóstico y es una patología hasta fácil de diagnosticar ustedes saben que por ejemplo el paciente que va donde nosotros normalmente si es un paciente ya adulto más de 35 años, muy difícil que uno sospeche que tiene una coartación de aorta porque es que tiene que tener repercusiones importantes a nivel vascular y estos pacientes incluso hacen disección de aorta a esa edad o un poco menos incluso en niños, por eso es tan importante niños que pueden nacer incluso con algunos trastornos y hay un, eso lo puedo traer un día el cuadro de como un paciente, un niño acabado de nacer si tiene presión de 90 ya su hipertensión arterial ¿Un niño acabado de nacer doctor? Esa no es la presión, esa no es la presión de un niño ¿Y cuáles pueden ser entonces ahí en el nacimiento esas causas establecidas? Ah, coartación de aorta es lo primero lo primero que hay que pensar y la coartación de aorta se caracteriza porque al haber una estrechez en la aorta torácica los pulsos en las extremidades, en las piernas van a estar disminuidos y la presión va a ser más alta en los brazos que en las piernas a veces casi ni la encontramos en las piernas bueno, recuerdo un caso de una joven hija de un médico por cierto que había venido al país, estaba estudiando en la Florida y bueno, querían que yo la viera porque tenía una hipertensión importante le habían hecho un Doppler y encontraron que tenía arterias dilatadas aquí arriba y entonces yo dije no lo primero que hice fue tomarle los pulsos porque esa dilatación había que pensar en dos cosas o en la coartación de aorta o en una patología que es muy rara que se llama fibrodisplasia vascular muscular de las arterias entonces, cuando palpamos los pulsos obviamente, inmediatamente la mandamos a hacer una angiotomografía sospechando que tenía una coartación de aorta y ya en la tarde teníamos el diagnóstico y claro, había que operarla había que resolverla pero antes de operarla antes de hacer cualquier cosa hay que buscar anomalía en la vasculatura de los riñones u otros órganos así como en el cerebro que no vaya a tener un aneurisma porque si tiene un aneurisma aparentemente la paciente se curó y un día hace un hemorragio cerebral que pudimos haber evitado Doctor, es importante a todo esto que usted ha mencionado que el especialista sea un especialista curioso que piense en todas estas patologías porque usted ha mencionado muchas enfermedades que pueden estar relacionadas con esa elevación de la presión arterial y ahí entonces me surge la duda de cuáles son los peligros que pueden venir como consecuencia de no hacer todo eso que usted ha planteado y solamente medicar la hipertensión arterial con la cual llega el paciente a consulta Bueno, lo primero es que se nos van a ir dañando los órganos empezando por el riñón vamos a ir perdiendo ¿verdad? parte de la capacidad visual porque vamos a ir dañando la retina pero esos vasos se están dañando pero así mismo se están dañando a nivel cardíaco y a nivel cerebral y la vasculatura periférica porque de ahí que viene también aneurisma de la aorta trombosis cerebral hemorragia cerebral la enfermedad renal crónica por el daño de los riñones es decir que si permitimos que el paciente aparentemente se está controlado pero la enfermedad sigue causando daño entonces tempranamente podemos perder la vida de esos pacientes y la hipertensión se desarrolla tempranamente cuando las cosas comienzan a aparecer en adultos porque el feo cromocitoma también puede aparecer en adultos pero es más frecuente en edades más tempranas y fíjate hay un médico colega que hizo un infarto y debutó con una crisis hipertensiva que a veces disfruta el infarto sí pero él seguía con la presión alta y por esa vía se detectó que tenía un feo cromocitoma cardiólogo claro estaba en ese momento entrenándose haciendo su entrenamiento en cardiología y tuvo un infarto queremos recordarle a la gente que nos escucha hoy en este miércoles de cardiología que el doctor ángel gonzález medina usted lo encuentra en el centro de medicina avanzada doctora abel gonzález de la avenida brown lincoln allí usted se puede comunicar al ocho cero nueve cinco cuatro uno cero cuatro cinco cinco también está en hospital en el ocho cero nueve cinco cuatro uno tres mil usted puede llamar hacer su cita pasar por la consulta del doctor ángel gonzález medina con tiempo suficiente porque el doctor es muy minucioso en esa investigación que hace usted se da cuenta en cada una de sus intervenciones aquí de cómo es el manejo de este especialista para poder determinar y poder establecer un diagnóstico oportuno entonces doctor el tema de el manejo terapéutico atendiendo si es esta hipertensión arterial secundaria cómo se diferencia de cuando se trata de una primaria fíjate la una de las cosas que va a decir el hipertenso resistente que es aquel paciente que tiene está tomando por lo menos tres medicamentos en las dosis adecuadas bien manejado con las combinaciones adecuadas y que toma tres medicamentos entre los cuales tiene que haber un diurético si ese paciente sigue con presión por encima de ciento cuarenta noventa milímetros de mercurio lo consideramos hipertenso resistente entonces es uno de los pacientes que tenemos que investigar o por lo menos saber que ese paciente debe tener daño ya y que se hace doctor entonces en ese caso porque medicado y la presión no se controla se hacen combinaciones entonces ahí se agrega un medicamento que no se usan comúnmente que van a actuar a otro nivel para lograr que el paciente se controle y si no buscar cuál puede ser la causa de esa resistencia con respecto al manejo después que tú tienes ya identificada la causa bueno va a depender de cuál es la situación que tenga el paciente ya tuviste que estuve hablando de la coartación de aorta bueno a esos pacientes vamos a usar medicamentos independientemente son los mismos medicamentos que vamos a usar con algunas excepciones por ejemplo paciente que tiene un hiperanosteronismo primario o secundario lo que le vamos a dar es blocadores de receptores de mineral cortico entre otras cosas porque a veces hay que hacer combinaciones como quiera para tratar el paciente la si tú tienes un problema como por ejemplo la hipófisis pues tiene que dar el medicamento que frene la producción de prolactina y obviamente si tienes un tumor ahí que sea abordable pues entonces habría que hacer una cirugía lo mismo con la coartación de aorta antes se hacía cirugía ahora a esos pacientes se le hace más bien angioplastia pero tengo un caso que se le hizo angioplastia y la presión mejoró se controló y unos seis meses después comenzó a tener presiones elevadas de manera importante y que pasó bueno que cuando se revisó se observó que había un desplazamiento del dispositivo que se había colocado en la en la arteria renal y se había disecado la arteria entonces sabe lo que se hizo un autotransplante del riñón porque ya la situación se pone difícil tú dañaste la arteria autotrasplante o se dañó la arteria ¿cómo se hace eso? un autotrasplante eso es una técnica que se comenzó a usar en los años 60 como una posibilidad y resulta que se puede hacer porque ya son condiciones muy especiales bueno tumores que estén cubriendo esa parte ahí entonces ese riñón lo que se hizo fue estirparlo y llevarlo colocarlo se puso aquí cerca de la ingle en la fosa ilíaca en la parte inferior derecha del abdomen y entonces se conectó la arteria desde la arteria ilíaca se mudó ese riñón del lugar se le colocó entonces un puente a la arteria y un puente a la vena y la paciente hasta el día de hoy unos 8 años después está totalmente controlada que interesante doctor bueno lamentablemente tenemos que ir a una pausa esta conversación está muy interesante pero volvemos en breve no le cambie hoy es miércoles del corazón con el doctor ángel gonzález miércoles del corazón miércoles del corazón fin de la ciudad